¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este evento tiene como objetivo principal difundir los avances de la Agenda de Investigación para la Cadena de Caucho. Antes de darle inicio a nuestros tres conferencistas que ya están en conexión con nosotros, les quiero contar un poco acerca de la metodología de nuestro evento virtual. Las conferencias, cada conferencista hará sus respectivas presentaciones y durante este tiempo ustedes van a tener la opción tanto en la plataforma web, en el chat PR, como en la plataforma YouTube, en el chat poder hacer sus preguntas. Porque al finalizar nuestras intervenciones, tenemos la oportunidad de dar respuesta a todas sus inquietudes. Bueno, les comentaba, nuestro evento centra principalmente en el desarrollo e investigación para la cadena de caucho y vamos a tener tres principales conferencias. Hubo una sobre contexto general de la investigación de caucho natural en agrosavia, otra sobre agroforestería, perdón, otra sobre manejo integrado del gusano cachón en caucho y otra sobre agroforestería en caucho. Así es como le doy la palabra a la investigadora Sandra Liliana Castañeda. Ella es investigadora máster del Centro de Investigación de la Libertad, ingeniera forestal, especialista en producción y transformación y comercialización de la madera. Tiene una maestría en ciencias agrarias con énfasis en genética y fitocuporamiento de la Universidad Nacional de Colombia, con fortaleza en las áreas de conservación de recursos fitogenéticos y biodiversidad vegetal, reproducción vegetal, mejoramiento genético, con tecnología de maderas y silvicultura. Actualmente pues está vinculada al área de mejoramiento genético, a los macros de los proyectos, desarrollo de tecnologías para especies, farmacias cultivadas y no cultivadas en Colombia, soluciones tecnológicas para optimizar los sistemas de producción de caucho en Colombia y estrategias de planificación y manejo de plantaciones forestales en agroforestería. Bienvenida Sandra Liliana y tiene el uso de la palabra para su conferencia sobre Contexto General de Investigación en Caucho Natural en Agrosalía. Muchas gracias. Adelante. Gracias Nora, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, por la invitación. Tengo ya, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ahorita me confirmas cuando la estén viendo, porfa? Sí señora, se ve perfecto. Sí señora, debemos ya dar tu presentación, Contexto General de la Investigación en Caucho Natural en Agrosalía. Adelante Sandra Liliana. Perfecto, gracias. Entonces, esta presentación tiene un objetivo principal y es comentarles a grandes rasgos las investigaciones que se están realizando actualmente en Caucho Natural y abriendo así como el espacio para nuevos contactos, nuevos, digamos que enlazos interinstitucionales, partiendo de lo que les voy a comentar. Entonces, como lo mencionaste, Nora, pues una recopilación así muy general. El Caucho Natural, EVEA Brasil, es originario de Brasil, se encuentra distribuido en Colombia ampliamente y de su transformación se obtienen varios productos que utilizamos cotidianamente. Entonces, es conocido que varias entidades de orden internacional y nacional han desarrollado un sinnúmero de estudios que contribuyen a la generación de conocimiento y que van atendiendo diferentes demandas que se presentan en los diferentes lugares donde se han establecido los cultivos. En Colombia tenemos varias instituciones reconocidas que han aportado en gran medida el conocimiento del cultivo de caucho natural y pues encontramos también unos aliados que nos han colaborado en todo este proceso y que son un eslabón también importante en la investigación, pero también en la implementación de diferentes metodologías. Las regiones caucheras con mayor área plantada, en estos espacios encontramos entonces una gran representación de la orinoquía, seguido de magdalena medio y de cordón cauchero, cacautero, esto según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de este año, y pues específicamente esta importancia que tiene el cultivo resulta ser de gran interés para las entidades de investigación precisamente por las demandas que van surgiendo, las necesidades que van surgiendo a medida que se van estableciendo nuevas zonas. Entre los problemas o las problemáticas asociadas a caucho natural encontramos, por ejemplo, una base genética amplia, perdóname, reducida con materiales que no tienen una adaptación específica a diferentes condiciones agroecológicas, pero también la presencia de enfermedades y plagas de alta importancia económica, así como diferentes esquemas de manejo del cultivo que hacen que la producción de caucho sea heterogénea y que no tenga la calidad que esperaría. Por lo tanto, hay un mercado insatisfecho con altos costos de transacción, un bajo porcentaje de rentabilidad y unos productores con unos bajos indistintos de tecnología. ¿Qué hacemos en la agrosa? Nosotros partimos entonces de lo que está registrado en el diagnóstico del sector agropecuario y en la plataforma Siembran donde están las diferentes demandas, identificamos cuáles son las demandas en las regiones en las que trabajamos y así vamos planteando los diferentes estudios que iríamos desarrollando para poder entender las demandas que se relacionan con el quehacer de la corporación. De esta forma, el macro proyecto que se denomina Soluciones Tecnológicas para optimizar los sistemas de producción de caucho en Colombia se desarrolla actualmente en diferentes centros de investigación o sedes entre los que se encuentran, por ejemplo, el Departamento de Córdoba, Antioquia, Tolima, Caquetá, Meta y Cundinamarca, aportando de una u otra forma en el desarrollo del trabajo de campo o también trabajo de laboratorio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las circunstancias que hemos vivido este año nos han obligado a detener un poquito la marcha y a pensar en cuál sería la mejor solución para cumplir con los objetivos de los proyectos. Esto debido a que hemos tenido que restringir un poco algunas labores de campo o los ritmos de trabajo se han visto comprometidos. Analizando entonces así las diferentes opciones, lo que les voy a comentar, en algunos proyectos se está evaluando de pronto el alcance de algunos de los objetivos o el alcance de algunos de los entregables, pero pues no está de más conocer un poquito sobre el proceso. Entonces, el macro lo conforman siete proyectos de investigación actualmente, unos desarrollados en la Agenda Quinquenal de 2013 a 2017 y otros desarrollados de 2018 en adelante. Este es uno de los proyectos que les comento, que arrancó en la Agenda Quinquenal pasada, que se denomina Sistema de Información Geográfico para la Gestión de Plantaciones de Caucho Natural, localizadas en diferentes agrosistemas de Colombia, cuyo objetivo es implementar un sistema de información geográfico que permita el seguimiento y gestión técnica agroecológica de plantaciones de caucho. Entre los resultados que se obtuvieron en el proyecto que pensé en el año 2017, se contó con la revisión de información secundaria y a partir de los resultados que había generado la corporación, también se construyeron unas tablas de requerimientos biofísicos de la especie y unas tablas de condiciones climáticas para determinar zonas de escapa más norteamericana de las hojas a nivel nacional. Y también una base de datos geográfica con información cartográfica de escala 1.100.000, que compila toda esta información. Sin embargo, pues para hacer un análisis espacial y para poder validar lo que se está desarrollando, pues es necesario desarrollar talleres de consenso con los productores y actores de la cadena de caucho. Esa es una de las tareas, digamos, que se ha venido desarrollando y que culminará también con el proyecto. Hay una serie de actividades que se desarrollan actualmente, que contribuyen no solamente a ese sistema de información geográfico, sino también dan continuidad a proyectos que se articulan y que se han venido desarrollando con anterioridad. Entonces se encuentra la zonificación de caucho natural, partiendo del análisis de esos requerimientos biofísicos, también asocia algunos rasgos de fertilidad y de competitividad, que permiten que ese análisis sea mucho más robusto. La construcción de los escenarios de cambio climático tiene en cuenta entonces la modelación de nicho ecológico, aquí hay también unos estudios muy particulares, y posteriormente la construcción de un visor geográfico que estará disponible en la plataforma de la red de efectivos permanentes. Entre los proyectos que les comento que se han venido continuando, entonces está el seguimiento fenológico y fitosanitario de plantaciones de caucho, que en este caso se desarrolla en tres fincas productoras, de Antioquia, Médita y Caquetá, para la elaboración de calendarios fenológicos, puntualmente en estos sitios. También se lleva a cabo la caracterización de unidades productoras de plantaciones de caucho en tres municipios del departamento de Goviare, esto puntualmente San José de Goviare, Retorno y Calamar, en donde se trabajó en un asocio con CENI Caucho, y pues le ha permitido obtener algunos resultados bastante interesantes. También se encuentra la caracterización de sistemas de producción de caucho natural según su actitud de uso, esto específicamente en departamentos de Meta de Antioquia, por medio del establecimiento de unas parcelas permanentes de medición, y la construcción de un modelo productivo para el cultivo de caucho natural en Antioquia, que resulta ser complementario a el que se desarrolló con énfasis en la orinoquía y magdalena medio, y al decir complementario es porque vamos entonces documentando por medio de los diferentes modelos productivos lo que se ha ido identificando o lo que se ha ido recopilando a través del desarrollo de diferentes estudios. Entonces este es un proyecto que tiene un equipo muy robusto, precisamente en la escala nacional hace que se requiera participación de diferentes investigadores en diferentes disciplinas, y encuentran aquí ustedes los compañeros que trabajan en este proyecto. Hay un proyecto nuevo que se denomina Diagnóstico Látex, una herramienta para aumentar la productividad de caucho en Colombia, y pues que tiene como objetivo general validar la técnica de Diagnóstico Látex como una herramienta fisiológica de rutina que optimice la producción de las plantaciones de caucho en la orinoquía colombiana. Entonces este proyecto parte del principio de que las tecnologías de estimulación tienen un efecto en la mejora de la productividad del cultivo, y entonces lo describen como una herramienta que describe el estado fisiológico de los árboles y permite monitorear la explotación de las plantaciones en caucho. Esto, pues la tecnología de estimulación permite concentrar la producción de látex en un menor número de sangrías al año, porque genera una mayor producción en cada sangría. Entonces eso también permite que se haga un uso de mano de obra disponible mucho más efectivo, y que también el sistema de explotación del cultivo sea mucho más efectivo. Entonces este método parte del análisis de cuatro parámetros bioquímicos, contenido de caucho saco, concentración de sacarosa, una proporción de fósforo orgánico, y la proporción de glucostial. Esto a través de unas prácticas de laboratorio y de campo, y pues rescatamos entonces acá que la técnica de diagnóstico látex ha sido entonces validada en clones de origen asiático y africano en otros países, y en el caso nuestro se utiliza la metodología para el diagnóstico látex desarrollado por el CIRA, por lo tanto, puntualmente se está desarrollando el proyecto en Puerto López y Puerto Gaitán, y tiene tres grandes objetivos. Caracterizar los diferentes sistemas productivos, delimitando unos lotes de referencia y unos clones en los cuales se van a desarrollar los estudios, estimar los valores de referencia para parámetros de diagnóstico látex, en este entonces se rescata el montaje de un laboratorio de diagnóstico látex, las técnicas de mostreo, de análisis y de alimentación de las bases de datos, la generación de los valores de referencia para futuro diagnóstico comercial, partiendo entonces de la zona de estudio puntualmente, y evaluar la respuesta fisiológica de cada sistema de explotación a través del diagnóstico látex comercial. Entonces, se tiene previsto en el escenario más positivo la selección de 20... ... ...y la definición de valores de referencia entonces para la región de la Unión Quino. Este equipo pues un poquito más pequeñito, pero trabajamos en asocio con CIRAR y... en el que se han identificado problemas de bajo rendimiento en las plantaciones, carente mano de obra especializada y un valor bajo agregado a las materias primas de caucho natural. Esto conlleva entonces una baja competitividad, sin embargo, pues efectivamente se busca contribuir en la resolución de esos inconvenientes y en TASA y NACHI puntualmente se están realizando diferentes acciones. Una, la selección de zonas de muestreo, posterior a las pruebas de conformidad de los clones en los que se está trabajando, el establecimiento de ensayos en campo, esto es responsabilidad agrosabia, muestro y uso de herramientas de diagnóstico y de diagnóstico de látex y seguimiento fenológico, el procedimiento para concentrar látex, y concentración parcial y centrifugado, y pruebas de campo de centrifugado, la apropiación social de conocimiento y la valoración de costo-beneficio. Como vemos aquí, hay unas actividades en las cuales algunas u otras entidades tienen mayor participación o que tienen tal vez el liderazgo o los compromisos de entregar algunos productos puntuales. Entonces, aquí un poco partiendo, recordando lo que les he mencionado con anterioridad, partiendo pues del principio, que el Etefone es un regulador de crecimiento vegetal que tiene que ver precisamente con la generación de látex y que los vasos laticíferos se encuentran entonces en la corteza de los árboles y es por esto que hay varias labores que se realizan específicamente en estos tejidos. Estudios sobre las tecnologías de estimulación, como les comentaba, entonces se han desarrollado clones asiáticos y hay algunas experiencias en clones americanos, pero pues es importante validar las técnicas y poder implementar diferentes metodologías que permitan mejorar la productividad de los cultivos. Este equipo es del Centro de Investigación en Luz y es el que lidera el proyecto Valor Agregado y Alternativas de Aprovechamiento. Entonces, ellos podrán puntualmente documentar qué resultados se han obtenido. Hay un proyecto del área de suelos que se llama Desarrollo y Tecnologías de Manejo de Suelos Renovremos de la Competitividad y la Sostenibilidad, en el cual se desarrolla en el cordón cauchero-cacautero y que a partir del uso de labranzas y sistemas de siembra y de coberturas luminosas y ovos formadores de micorrisas arbusculares, busca entonces, genera recomendaciones para el manejo de suelos en plantaciones, ¿cierto? buscando de una forma u otra equilibrar entonces la relación que existe entre los árboles y la oferta de eficaces de nutrientes o agua. Y tiene en cuenta también un componente clave que es que existen los microorganismos benéficos en el suelo, en los que se encuentran algunas asociaciones que permiten que el ciclaje de los nutrientes sea mucho más efectivo. Entonces, a través de estos pasos de uso de labranzas, uso de coberturas y el uso de las micorrisas, buscamos favorecer el crecimiento y desarrollo de los árboles. Sin embargo, pues hay algunos inconvenientes y es natural que se encuentren en la aclimatación y la adaptación a las condiciones agroecológicas de los cultivos y es allí donde el desarrollo de biofertilizantes a partir de micorrisas arbusculares pues es una alternativa que permite disminuir las pérdidas y que constituye entonces en un beneficio para la mayor supervivencia de las plantas en vivero para que haya un mayor incremento de raíces y una mejor nutrición, una mayor tasa de crecimiento de los individuos, acumulen de masa y por ende se adapten mejor al estrés físico o al estrés nutricional que pueden sufrir en el campo una vez se establecen en las diferentes zonas. Entonces, vemos pues la importancia también de este tipo de trabajos y que básicamente en el momento se contemplan varias actividades. Una es la caracterización de micorrisas, identificando las plantaciones de caucho, muestrando suelo y las raíces para hacer los diferentes análisis en laboratorio, las recomendaciones de uso de micorrisas en vivero, entonces comemos trabajos puntuales de evaluación y selección de mejores asociaciones de micorrisas de plantas de caucho, la generación de recomendaciones de uso de micorrisas en las primeras fases vegetativas del árbol, partiendo de los trabajos que se han hecho con anterioridad, midiendo también variables de suelo y pues estableciendo los tratamientos en los diferentes experimentos. Se recomienda generar también recomendaciones de manejo de plantaciones, evaluando variables de cobertura y definición de estructura y costos de producción, así como la identificación de parámetros de crecimiento de árboles, la determinación del incremento medio anual y el estudio de raíces de caucho a través del muestreo de raíces en árboles en pie. Este proyecto es liderado por el Centro de Investigación Turipana que queda en Córdoba y pues como vemos tiene un componente fuerte del área de suelos, pero también del área de microbiología y áreas a pie. Ahora tenemos un proyecto que se denomina distribución y manejo biológico de chincha en CAE en el cultivo de caucho y cuyo objetivo general es determinar la distribución de leptofarsa de veade en el cultivo en Colombia y proponer una alternativa para su control biológico. Esto, teniendo en cuenta entonces que la expansión del cultivo en diferentes áreas del país ha alterado el ambiente natural y nuevas al establecer las nuevas áreas de siempre y pues así es factible que haya una mayor acción de patógnos y plagas, pero también que eso un dado manejo inadecuado de las tecnologías disponibles pues conlleve a que haya unas pérdidas o un incremento en los costos de producción. Entonces, el chincha en CAE es una plaga conocida y que en Colombia fue reportada en el año 2000 y que han venido generándose algunas alertas. En el año 2016 se confirma la presencia de chincha en CAE en plantaciones de Guayara y Caquetá y por esta razón y que resulta ser una amenaza para las nuevas plantaciones de caucho. El proyecto tiene varias metas asociado entonces a la evaluación de la distribución de chincha en CAE y núcleos productivos de caucho, a la evaluación de trampas de color y para captura de chincha, búsqueda de evaluación de ferormones, a la identificación de mecanismos de asociación directa e indirecta y su posible asociación con enfermedades de caucho, el modelo de asociación espacial entre chincha en CAE y las enfermedades, la colección de microorganismos con potencial para el control biológico y las condiciones para la producción masiva de microorganismos seleccionados más la caracterización del microorganismo y las recomendaciones de uso que se deriven de estos estudios. Entonces, este es un equipo también con un componente fuerte del área de entomología pero también del área de sistemas de información geográfica y pues que precisamente nos va a dar luces sobre cómo se está presentando entonces cómo es la dinámica y la distribución de esta especie que resulta ser limitante en el cultivo de caucho. Ahora bien, hay un proyecto que también se asocia al área de entomología y pitopatología que se denomina alerta temprana para el manejo integrado de enfermedades de caucho cuyo objetivo general es generar un modelo de sistema de alerta temprana de manejo integrado de mal suramericano de las hojas y antragnosis en las plantaciones de caucho que tiene una historia ya del año 2013-2017 y que retoma algunos trabajos y da continuidad a algunas actividades en la agenda vigente y de la cual algunos de los resultados entonces se encuentran en el aplicativo Doctor Agro en el que encontramos que se denomina mal suramericano de las hojas en caucho y antragnosis en caucho. siendo entonces los agentes de antragnosis y mal suramericano de las hojas como coleto trigo y pseudosarcóspora pues uno de los patógenos de mayor ocurrencia en los cultivos de caucho tanto nativos como introducidos pues precisamente es importante que sigamos con los estudios que se han venido desarrollando pero es también recordando un poco que hay una base genética estrecha de clomes de caucho en el país digamos que a grandes rasgos y pues que el establecimiento de esas nuevas zonas hace que haya un incremento notorio en los riesgos de infección de patógenos entonces aquí se tienen en cuenta algunos principios epidemiológicos en los que tenemos presente que hay una relación entre el patógeno el huésped y el medio ambiente para que se desarrollen las diferentes enfermedades asociadas a estos dos patógenos algunos de los resultados se han publicado ya en el quinto congreso brasileño de agricultura en el que se encontraron diversidades específicas de coleto trico y ya se publicó un modelo epidemiológico de enfermedades de caucho de importancia económica sin embargo perdón no me corre perdón no me está corriendo la pantalla estamos escuchando muy bien Sandra ya ya con problema aquí técnico discúlpeme por favor no me corría la pantalla listo este proyecto entonces tiene varias actividades se desarrolla específicamente en Puerto López Puerto Gaitán y San Carlos de Guarada en el meta que busca la identificación de síntomas de daño por estos dos patógenos la caracterización de la dinámica estacional de las poblaciones de estos dos patógenos asociadas a las enfermedades poliares que ellos causan la estructuración de un modelo de sistema alerta temprana de antragnosis la determinación de la expresión genica por fases de proceso de infección de coleto trico y la validación de un plan de manejo de enfermedades en campo con base en la utilización de fungicidas y ambiente este equipo pues también lo conforman investigadores del área de fitopatología en entomología en sistemas de información geográfica y microbiología entonces pues también serán unos resultados bien interesantes sobre el comportamiento de estas enfermedades y su opinión bueno y un último proyecto que reúne un poco lo que les he mencionado pero que también se articula con algunos de los estudios también arrancó en el 2013 sigue en proceso de evaluación porque los campos clonales todavía están en ese proceso en el que estamos viendo cómo reaccionan a las enfermedades y cómo se desarrollan los diferentes experimentos y tiene por objetivo entonces evaluar y identificar los clones de caucho por su respuesta a enfermedades producción y adaptación a las condiciones edafológicas tenemos entonces campo clonal a pequeña escala y jardín clonal en Antioquia un campo clonal a pequeña escala en Victoria Caldas uno en Belén de los Andaquíes un campo clonal a gran escala en Puerto López en la finca experimental de la corporación y un campo clonal a pequeña escala y dos jardines clonales en la libertad en estos campos se evalúan entre 5 y 9 clones se establecieron en el año 2013 y se han venido evaluando con el paso del tiempo y pues nos ha permitido entonces ir identificando un poco cómo es la reacción y cómo se van desarrollando los diferentes clones que están allí y las actividades principales entonces el establecimiento y mantenimiento de estos campos clonales la evaluación de la sometría y fenología la evaluación de la reacción fitosanitaria y la evaluación de la producción de esta forma entonces podremos identificar cómo les comento cómo se van desarrollando los diferentes materiales y pues tiene un equipo del área de manejo y cultivo de mejoramiento genético de fitopatología de fisiología que también nos va a permitir entonces en un mediano plazo corto en lo posible poder entregar entonces haber identificado esos clones que se desarrollan de mejor forma en las diferentes condiciones de las diferentes regiones caucheras en los que encontramos estos experimentos de esta forma como podemos ver todos los proyectos se articulan de una forma u otra y a pesar de los inconvenientes que hemos tenido pues hemos podido venir realizando algunas acciones en los diferentes proyectos contribuyen diferentes instituciones pero las cuartas están abiertas para que si encontramos nuevas alianzas pues podamos ir realizando estudios adicionales entonces esta es una una invitación también a que nos acompañes y que conversemos un poco más adelante pues sobre todo los aspectos que hemos ido identificando y que pueden ser útiles para diferentes proyectos ya casi terminando entonces están cordialmente invitados a los diferentes eventos que se realizan y en los que puntualmente se van a estar socializando resultados de investigación en caucho natural de agrosavia unos de estos entonces se encuentran en el canal de youtube del ministerio en el canal de youtube de agrosavia y en el calendario de eventos de la corporación dejo acá entonces por si les interesan los contactos de los líderes de los proyectos a quienes ustedes podrán hacer las consultas más puntuales pues sobre temas ya específicos de pronto que sean de interés y pues finalmente agradecerles la atención la participación y pues quedo aquí pendiente de las de las preguntas o de lo que surja del evento muchas gracias muchísimas gracias a ti Sandra Liliana por tu intervención de exponer los trabajos los proyectos a nivel nacional que desarrolla en el tema de caucho la corporación las preguntas vamos una vez finalicemos el set de las tres intervenciones estaremos con las preguntas bueno voy a darle la palabra al doctor Guillermo León Martínez él es investigador de H.S. Senior del Centro de Investigación de la Libertad Quienes y Anos y Vectales de formación profesional tiene un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en entomología de la Universidad Nacional de Colombia especialista en manejo integrado de plagas tiene diferentes una trayectoria amplia en temas de investigación en temas de control biológico es miembro de la Sociedad Colombiana de Entomología Zopolén investigador desde el año 1985 en ICA después en Agroxavia y está vinculado en temas específicos de su área de formación que es la entomología su conferencia centra sobre manejo integrado del gusano gachón del gusano gachón bueno doctor Guillermo León adelante con su intervención y muy buenos días para todos y buenos días ¿me escuchan todos? sí señor te escuchamos perfectamente bueno ¿están viendo ya la pantalla compartida? ¿sí? ¿sí? no ¿qué pasa? ¿ahora sí? ya casi ya casi pero dale amplía por favor bueno sí perfecto ya 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 tenemos en la creación conferencia sonido y imagen también perfecto adelante Guillermo ok bueno muy buenos días para todos eh un placer estar aquí en este evento virtual compartiendo con ustedes la tecnología y varias tecnologías que ha generado Agrosavia pues en el día de hoy voy a hablarles y a compartirles eh algunas experiencias y recomendaciones prácticas sobre el manejo integrado de gusano gachón en en caucho eh pues lo que voy a hablar es primero que todo hablar sobre lo que tiene que ver sobre los hábitos el ciclo de vida de de la plaga sus enemigos naturales lo que se presenta en la naturaleza y todo esto como debemos conocerlo para poder eh lograr un programa de manejo integrado adecuado finalizando hablaremos sobre un producto biológico que ha generado la corporación para como estrategia una de las estrategias para el control de de gusano cachón en caucho bueno entonces lo que como les decía lo primero que todo es digamos conocer lo que es el ciclo de vida del gusano cachón entonces estos son los adultos la hembra el macho que tienen una duración de más o menos cuatro a seis días ellos colocan los huevos individuales sobre las hojas de caucho aquí se pueden ver los los huevitos los huevos tienen una duración de dos a tres días posteriormente explosionan las larvas y ellas son las que hacen el daño consumiendo las hojas de caucho y tienen una duración de trece a dieciséis días hasta acá llevamos más o menos veinticinco días ya cuando la larva alcanza su total desarrollo entonces se bota al suelo y empupa en el suelo y estas son las pupas del gusano cachón empupan en el suelo en la hojarasca y tienen una duración de doce a trece días aspectos bien importantes para conocer y poder estructurar programas de manera integrada entonces este es un detalle de un huevo de gusano cachón colocado sobre la hoja se puede ver a simple vista tiene más o menos un milímetro de diámetro milímetro y medio o sea que se pueden ver a simple vista los podemos encontrar a simple vista y estas son digamos las las larvas de de gusano cachón es conocido como gusano cachón por por este apéndice presenta en el último segmento abdominal ellos también tienen diferencias en colores dimorfismo en cuanto al color pueden ser verdes pueden ser oscuras pueden ser color café y pero siempre su hábito es alimentarse vorazmente de las hojas de caucho ellos no solamente se presentan en caucho digamos el principal cultivo como se conoce es en yuca por eso se llama gusano cachón de la yuca aquí en Colombia se conoce como gusano cachón de la yuca porque pues inicialmente causa ha causado bastantes daños una defoliación total como pueden observar ustedes en esta fotografía y en papaya también se presenta causando defoliaciones generalizadas posteriormente ya pues cuando con el auge de la siembra de caucho pues encontramos que se presentó en caucho estos son daños causados por el gusano cachón no es una defoliación generalizada de los árboles entonces podemos ver que cuando hay una una población grande son capaces de causar hasta el 100% de defoliación en los árboles estas son otras fotografías de plantaciones afectadas por gusano cachón ustedes pueden mirar el daño causado y daños causados en en clones que se refoliaron más temprano este de la derecha se refolvió más temprano que este pero fue atacado por el gusano cachón entonces cuando hay refoliación cuando viene el invierno los árboles vuelven a refoliarse ahí es cuando llega el gusano cachón hay que tener muy en cuenta esto de la fluctuación poblacional del gusano cachón y cómo es que él se sincroniza con la con los con la fenología del caucho o sea con las épocas de defoliación y refoliación en la naturaleza siempre se presentan enemigos naturales de todos los se presentan enemigos naturales entonces hay varios nosotros los agrupamos en varios varios grupos uno es depredadores que son los que se alimentan de las larvas de gusano cachón o también se pueden alimentar de los adultos o de los huevos y parasitoides son los que viven a espezas de los pederos en este caso una larva este es un ejemplo esta no es de gusano cachón pero es para mostrarles parasitoides que se alimentan de su hospedero y le causan la muerte en gusano cachón ahora vamos a ver los ejemplos y entomopatógenos aquí vemos un gusano afectado por un baculovirus en papaya entonces los entomopatógenos tienen que ver con todas las las enfermedades que sufren los los insectos especialmente hongos virus que son los más frecuentes en la naturaleza nosotros hemos podido observar varios depredadores que se alimentan de larvas de gusano cachón vemos por ejemplo este chinche que es muy común en la región de la orinoquia en las zonas donde se siembra caucho aquí vemos este este chinche y se está alimentando de una larva de gusano cachón por supuesto estos depredadores no son específicos o sea no solamente se alimenta de larvas de gusano cachón aquí por ejemplo en soya vemos que se está alimentando de un bucarroncito de la soya otros depredadores que se presentan muy frecuentemente son las arañas aquí vemos aquí vemos arañita que se está alimentando de una larva de gusano cachón estas son muy frecuentes en todos los cultivos no solamente aquí en la región de la orinoquia sino en todos los cultivos de caucho del país esta que esté bien aquí usted es camuflada pues es muy muy conocida en una región en la región de sanderas la mantis religiosa estas son un elemento de control natural bien importante para las larvas de gusano cachón en cuanto a chinches hay varias especies que se presentan causando digamos control natural sobre larvas de gusano cachón varios chinches de familia reduide también varias avispas depredadoras aquí tengo algún ejemplo de esta polivia que se está alimentando también de una larva de gusano cachón son muchos los ejemplos en la naturaleza que se observan de avispas o de depredadores que se alimentan de larvas de gusano cachón esta es muy común polistes canadiensis o polistes eritrocéfalos es otra especie estas son las que forman los nidos en los galpones en las casas de campo que están digamos haciendo un control natural por eso es muy importante preservar este tipo de avispas que son control natural ah bueno otro control natural también digamos de de las pupas por ejemplo es este carraco el carraco polígonos blancos aquí está en una plantación de caucho y está ustedes ven que está en el piso lo que está haciendo es buscar en la hojarasca para alimentarse de las pupas acuérdense que inicialmente les dije que empupaban en el suelo de ahí la importancia de conocer este el ciclo de vida y los hábitos de la plaga porque sus enemigos naturales también los conocen y entonces pueden lograr hacer control este toche estos jirihuelos casi casi todas las aves que se presentan en los bosques y que se presentan en plantaciones de caucho están buscando larvas de gusano cachón para su alimentación entremos ahora entonces a ver parasitoides de larvas el más importante es este parasitoide esta es una larva de gusano cachón del cual ya han salido más de 300 larvitas de un parasitoide que se llama apaneles congregatos aquí tenemos otra diapositiva vemos la larva del gusano cachón y es el momento en que las larvas ya se han alimentado del interior del cuerpo del gusano y empiezan a salir para formar un cocón de cada aquí vemos otro otro aspecto de la emergencia de esas larvas y este es el el cocón que se forma posteriormente aquí vemos la larva del gusano cachón ya moribunda y cocón de 300 a 500 avispitas es una muerte lenta una muerte porque mientras que pasan todo el ciclo estas larvas dentro de los pederos del gusano cachón lo mantienen vivo entonces eso es como una muerte bastante lenta es lo que llaman una larva son hay otros parasitoides por ejemplo estas moscas taquinides moscas grandes que parasitan las larvas ponen sus huevos dentro de las larvas luego nace la larva de la mosca y penetra dentro de la larva de gusano cachón el gusano cachón empupa y las moscas se desarrollan dentro de la pupa y aquí está el orificio de salida de donde salieron por donde salieron las moscas que parasitaron la larva pupa parasitoides de huevos pues el más importante y más conocido es el tricograma que es un parasitoide que es comercial en Colombia se distribuye y se consigue se puede comprar como un como un insumo biológico aquí vemos una vispita de tricograma y está parasitando un huevo de un epidóctero en algodón y esto es para mostrar la diferencia de los huevos sanos que son blancos a los huevos parasitados que se tornan de un color negro brillante en parasitoides de huevos también se presenta otra vispita naturalmente esta si no se consigue comercial solamente la naturaleza la brinda y es elenomus una vipa más o menos de unos 3 milímetros 2 a 3 milímetros y es parasitoide de huevos de gusano cachón aquí vemos fotografías de tamaño para hacer la comparación del huevo de gusano cachón que les había dicho mide un diámetro de 1.5 milímetros y aquí vemos una vispita de tricograma pues la vispita de tricograma es muy difícil de observar a simple vista toca observarlo con lal con lupa y esta es la vispita telenomus también sobre un huevo de gusano cachón pues observemos que estas avispas son muy 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 pequeñas son diminutas no se ven a simple vista y cualquier aplicación de un insecticida pues pues mata las poblaciones de estos enemigos naturales que pueden estar en el en el agroecosistema de caucho aquí para mostrarles otra fotografía vemos la vispita de tricograma colocando su huevo dentro sus huevos porque coloca varios dentro de un huevo de gusano cachón y aquí vemos las vispitas que salieron de un huevo de gusano cachón para asistir nosotros hemos encontrado hasta 30 35 avispas que se pueden desarrollar dentro de un solo huevo de gusano cachón ya que si se logra establecer tricograma en el campo las poblaciones se incrementan fácilmente porque porque digamos es un multiparasitismo no solamente es un huevo por cada huevo de gusano cachón sino que puede colocar hasta 30 35 huevos las evaluaciones esto es para mostrarles cómo se hicieron en campo nosotros buscamos las posturas en campo las colectamos en estos recipientes poquitas de plástico las llevamos al laboratorio y evaluamos el parasitismo natural sin hacer liberaciones de campo lo que fue parasitismo natural y aquí vemos los resultados el trabajo se hizo en los llanos orientales y en Córdoba donde encontramos que los huevos los huevos parasitados en los llanos orientales fueron del 42% y en Córdoba el 57% de los huevos están parasitados parasitismo natural sin hacer liberaciones el total de huevos que evaluamos 13.400 huevos de los cuales 5.600 fueron parasitados hay unos una población que son huevos infértiles que es por causa de temperaturas o por causa de la lluvia cambios de temperatura o que son infértiles porque no tienen el suficiente la suficiente sanidad para poder nacer y en Córdoba evaluamos casi 8.500 huevos y entonces aquí es para mostrarles el parasitismo natural de tricograma mire esto fue en el centro de investigación La Libertad tenemos un 18% de parasitismo por tricograma y Telenomus el 10% en Paratebueno hay un 30-35% de tricograma y un 5% de Telenomus y en Puerto López en la plantación de Mavalle encontramos hasta un 25% de parasitismo por tricograma y 5% por Telenomus entonces de ahí sale la primera estrategia el control de huevos con tricograma se pueden hacer liberaciones de tricograma para enriquecer el control natural para que esos parasitismos que les estaba hablando puedan ser mayores entonces las liberaciones bueno tricograma se produce en Colombia esta es una fábrica de producción de tricograma se hace en canecas de galones dentro hay trigo y hay larvas de citotroga cerealela estas larvas colocan huevo adultos colocan huevos y los los huevos son colectados en estos recipientes y vemos cómo se obtienen los huevos los huevos se limpian y se colocan sobre sobre una placa de cartón y vemos la presentación y se distribuyen y se venden en pulgadas cuadradas ya parasitados aquí pues se llevan a una cámara de parasitación donde los huevos colectados se parasitan para poderlos después comercializar como huevos parasitados esta es una de las presentaciones de tricograma viene también esas esas pulgadas cuadradas se pueden las distribuyen los laboratorios en cartuchitos de de papel y esos cartuchitos de papel los podemos amarrar para liberar implantaciones de caucho con dos palitos y una y una cuerda aquí están las operarias organizando todo el material para la liberación y posteriormente se liberan se tiran esas maderitas con la cuerda y entonces aquí queda enredado en la parte superior el tricograma que se libera pueden hacer las avispitas y buscar los huevos de gusano cachón de cachón que están en las partes altas de los árboles ese es un trabajo que se hizo antes aquí en Colombia no se había hecho y pues se recomienda liberar entre 50 a 100 pulgadas por hectárea haciendo haciendo un recorrido uniforme una distribución ustedes pueden entrar por el lote por un lado del lote y van distribuyendo cada cuarto quinto árbol y siguen una distribución uniforme dentro del lote de tal manera que puedan distribuir 50 a 100 pulgadas por hectárea dependiendo de la dosis que quieran posterior a esas liberaciones pues la importancia de la evaluación pues para nosotros como investigadores saber cómo estaba trabajando ese tricograma lo hicimos ya hace varios años la evaluación del parasitismo de tricograma en huevos de caucho en el tercio superior y en el tercio medio de plantaciones de los árboles como ven ustedes es un trabajo bien dispendioso teníamos que subir a los árboles buscar las posturas recolectarlas llevarlas al laboratorio y observar qué parasitismo se encontró aquí por ejemplo esta gráfica nos muestra una liberación dos liberaciones de 50 pulgadas por hectárea y a los cinco días de la primera liberación encontramos un 60% de parasitismo hicimos una segunda liberación de 50 pulgadas y el porcentaje de parasitismo subió al 100% entonces esos son resultados muy muy vicientes aquí en otro caso aplicación de tricograma en tercio medio el tercio medio es esta raya azul esta línea azul aquí se hizo la liberación el 27 y después de unos 7 10 días ya encontramos que hay por encima del 80% de parasitismo y en el tercio superior alcanzamos a evaluar hasta el 100% de parasitismo con una sola liberación de 50 pulgadas por hectárea ya que vemos que el tricograma es un enero natural bien eficiente bien efectivo aquí otro ejemplo en el tercio superior y en el tercio medio el tercio medio es el azul aquí está la primera liberación de 50 pulgadas vemos que pues casi no hay a los 5 días después encontramos poca escasa parasitismo pero ya a los 7 días ya aumenta 50-60% hicimos la segunda liberación y y a los 5 días después de la segunda liberación ya encontramos un porcentaje hasta el 100% de control entonces excelentes resultados aquí vemos por encima del 90% lotes con liberaciones estos de la barra color violeta morado y sin liberación el parasitismo entonces son resultados bien bien específicos aquí pues para mostrarles que el número de larvas en un lote con liberaciones de tricograma puede ser 25 veces más de larvas en los lotes en que no se hacen liberaciones nosotros hicimos una proyección al número de árboles por hectárea entonces llegamos a este a este número 25 veces más de larvas cómo se pueden hacer las liberaciones de tricograma pues como les decía pero ahora pues hay otras otras tecnologías otras técnicas mucho más eficientes en otros cultivos y en otros países ya se está utilizando la liberación de tricograma mediante la utilización de drones estas son bolitas de icopor que tienen un orificio para que salgan las avispitas dentro de la bolita de icopor entonces hay un número de huevos de tricograma de un número de avispitas que pueden salir y el drone entonces lo que hace es por intermedio de esta botella dispensadora pues o esta canasta o este tanque dispensador hay varias formas va distribuyendo el tricograma en el campo bueno otra otra estrategia de manejo del gusano cachón es el control sobre las larvas y para eso nosotros tenemos la herramienta principal es el baculovirus es un virus que afecta las larvas este es una el síntoma de una larva afectada por por virus se vuelve totalmente se licúa todo su hemolimfa todo lo que contiene el cuerpo adentro y eso se vuelve como un chocolate espeso y eso no es más sino cuerpos de inclusión del virus pues cuando se revienta esto el virus se expande aquí vemos otras otra sintomatología de larvas afectadas de gusano cachón afectadas por el virus pero casi siempre quedan colgando de las hojas o de los o de los o de los pedidos de las hojas nosotros evaluamos cepas de baculovirus estamos trabajando desde el año más o menos desde el 2005 más o menos en esto de baculovirus y aquí encontramos digamos porcentajes de control de estábamos aquí evaluando dosis en segundo vista y en cuarto vista aquí encontramos varias cepas que evaluamos y encontramos controles del 100% del 88.9% del 77% pues desde esa época estábamos viendo que el virus afecta muy bien o hace muy buen control en las larvas para el 2009 ya encontramos que esta cepa la BG010 que fue la que escogimos para nuestro producto para nuestro bioproducto de agrosavia encontramos que en estas evaluaciones nos daba después de 5 días de aplicado porcentaje de eficacia del 100% en larvas pequeñas y en larvas grandes de cuarto vista ya los los controles son menores pero también se encontraban controles por encima del 50% y hasta el 86% de control lo cual es muy bueno empezamos entonces a hacer aplicaciones y evaluaciones de ese vacuno virus tal como se ve acá tal como los agricultores aplican el insecticida cualquier insecticida en campo utilizamos los equipos esto fue en la plantación Mavalle utilizamos el equipo que ellos utilizan para aplicaciones de fertilizantes y otras aplicaciones este efecto nos dio un 74% de control y un 86% de control con dosis de 20 mililitros por hectárea a 100 mililitros por hectárea aquí son otros resultados donde encontramos promedios el tercio medio porcentaje de eficacia que van hasta el 83% después de 7 días después de la aplicación 76% 7 días después y 80% en general entonces el porcentaje esto fue en el tercio medio y esto fue en el tercio mayor y este es el porcentaje de control general en el árbol del 80% entonces en campo estábamos viendo que había muy buen control y ahí entonces empezamos a trabajar sobre una formulación con base en el báculo virus en el granulo virus de erinicela ese trabajo lo que hicimos fue seleccionar los aislamientos que es parte del trabajo que les mostré seleccionamos la cepa BG 010 que fue encontrada en los llanos orientales y la formulación fue un polvo mojable y encontramos aquí estos son los cuerpos de inclusión del virus y encontramos que son resultados comisorios para ser utilizados como bioplagicida aquí por ejemplo las concentraciones letales que se requieren del báculo virus son muchas menores mucho menor que la de otros aislamientos de granulo virus y el tiempo de mortalidad es más rápido si lo comparamos con otros gráculo virus entonces esas son las características de ese virus es consumo foliar fue 83% menos y en larvas de cuarto vista el consumo foliar también disminuye seleccionamos la mejor la menor concentración del bioplagicida y ya tenemos una aquí para esta época ya teníamos una dosis de campo en cuerpos de inclusión por mililitros por hectárea y esa es una dosis mucho y mucho más pequeña o inferior que las dosis que se utilizan para otros báculo virus luego de esto y si empezamos a hacer trabajos de eficacia en campo evaluar la eficacia en campo para poder obtener la licencia del bioproducto estos son trabajos que hicimos con con la cepa prototipo y lo usamos lo comparamos contra un testigo químico monotropo monocrotofos lo que aplican en uno de los productos que aplican en las fincas para el control de gusano cachón inclusive ya hay varios de estos que están prohibidos y tenemos un testigo absoluto lo que se encontró pues el número bueno para la evaluación encontramos número de huevos y larvas se aplica con la pulverizadora y se evalúa el primero el tercer y a los cinco días después de la aplicación se mide la mortalidad y se da una eficacia de control la eficacia de control vea este fue el control químico 94% y estos fueron los controles obtenidos con el baculovirus que están desde el 74 al 82% en dosis baja en dosis media y en dosis baja en dosis alta controles por encima del 73% no se encontraron diferentes significativas con relación al control químico y pues estas son las larvas como se encontraban afectadas y esto nos da un alto potencial del insecticida para reemplazar el uso de productos químicos y allí salió nuestra marca Eri-Tech que es un insecticida biológico formulado como polvo mojable y en el 2017 hicimos las pruebas de eficacia supervisadas por el ICA con una eficacia de control del 70 al 100% y hicimos el registro del Barrera Laura Villanizar Marta Gómez y Guillermo León quienes hablan y los profesionales de apoyo Juan Carlos Campos y Jenny Ruiz entonces el actual estado de ese producto es que en este año estamos haciendo el ajuste de la producción a escala comercial estamos en desarrollo de un plan de vinculación y también vamos a estamos en el registro para el uso en yuca acuérdense que les dije que en yuca era muy importante eso estamos en en este semestre logramos el registro para ICA ya estamos las pruebas las hacemos el próximo mes ya tenemos todo listo y el lanzamiento del producto lo tenemos para el año 2021 nosotros queremos que los principales aliados sean los productores para que puedan trabajar con este bioproducto bueno como conclusiones pues el manejo del gusano cachón en caucho se basa en dos tecnologías la primera es el control de huevos ante liberaciones de fitograma que ya les dije que alcanzamos altos porcentajes de parasitismo en huevos y la segunda es el control de larvas mediante la aplicación del baculovirus que ya esperamos el próximo año esté disponible para los agricultores el bioinsecticida eritec marca registrada de agrosavia controla eficazmente el gusano cachón en campo y las proyecciones es estamos realizando el ajuste de la producción de eritec a escala comercial en este año el registro para ICA también lo lograremos este año y el plan de vinculación del bioproducto para el próximo año pues eso era lo que les tenía hasta el momento muchas gracias si hay preguntas estamos disponibles para tratar de responderlas y está mi correo electrónico para cualquiera de ustedes que quiera tener algún contacto y alguna pregunta específica sobre el tema pues les agradezco su atención y entonces los dejo ya en manos de los organizadores del evento muchas gracias muchísimas gracias a ti Guillermo por tu intervención si vamos a tener un set de preguntas una vez se finalice la siguiente conferencia invito a las personas para que a través de la plataforma web en el chat PIR hagan sus diversas preguntas igualmente en el chat de YouTube las pueden formular nos están están conectados aproximadamente unas 35 personas de ellas personas de Antioquia tenemos personas del área del Valle del Cauca personas de diferentes zonas del país muchas gracias por esta conexión bueno voy a darle la palabra al doctor Salvador Rojas él va a hablar sobre la profesoría en caucho él es investigador PHD en el centro de investigación de libertad canales en el área de recursos genéticos y biotecnología tiene experiencias en procesos de producción de productos forestales no maderables y su uso en sistemas agroforestales en especies comerciales de caucho y cacao trabaja en las áreas de Amazonía y Orinoquía Piedemonte y bosque de galería y otras áreas de trópico húmedo bueno doctor Salvador bienvenido y el uso de la palabra para su intervención por favor Salvador nos escuchas y ya adelante tranquilo adelante sí señor me avisan por favor cuando se vean ya lo estamos iniciando el compartir perfecto colócalo exactamente perfecto ahora le puedes dar inicio a tu intervención yo ya lo veo ya lo veo la plantilla muy buenos días bueno mi presentación es sobre agroforestería en caucho básicamente el caucho ustedes saben que es una especie como lo dijo mi colega Sandra originaria de la Amazonía o sea que en su naturaleza es una especie que crece asociada con otras especies formando pues un sistema de alguna forma agroforestal en salud en en el estado en el estado de Acre en Brasil por ejemplo es una especie que todavía se extrae del bosque se rayan los árboles naturales los que están han crecido en forma natural y se utiliza ese látex en la industria y allá todavía en algunos lugares de Brasil repito se considera un producto de la industria 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 y hoy lo que vamos a hablar un poco es el énfasis que hay a nivel mundial sobre todo en países del Asia en países de África y que es un sistema donde se tienen plántulas de caucho no injertado generalmente con unos manejos muy pobres casi que abandonado a veces asociado con algunos frutales presta algunos servicios y se caracteriza por una baja productividad ese es un caucho que lo llaman caucho de selva con algún grado pues de desorden existe otro que es el caucho en agroforestería allá donde se ha organizado un poco mejor donde hay unas mejores producciones clones posiblemente árboles frutales asociados y alta productividad y existe por supuesto el monocultivo pero vamos a hablar de agroforestería estos son algunos ejemplos en el caso de la pimienta de caucho asociado con pimienta también tenemos caucho asociado con cacao caucho asociado con café se tiene también algunas especies industriales como el pachulí que se utiliza para extraer algún aceite que solicita la industria cosmética también se utilizan algunas veces sistemas con forrajes y hay otros reportes también en otros países del sudeste asiático con té con ginger con esta es una experiencia de China con alpinia oxifila que es una singiberácea que se utiliza como medicinal tradicional también también se reportan sistemas con café y esta es una tabla donde se reporta la frecuencia de sistemas encontrados por pequeños productores en Tailandia donde destacamos el uso pues de la de la de la de la yuca del cachú o sea del marañón nuestro el mangostino también algunas especies de más bajo porte como el el chili algunas flores también obviamente los sistemas asociados con pasto para producción ganadera y con piña entonces digamos que esa es como la situación un poco de allá de Asia en el caso de en el caso de de África pues en Nigeria sobre todo se reporta el uso en los primeros seis años de más o menos desde el 70% del área cultivada en caucho se puede utilizar con yuca con mango con cereza africana y posteriormente a los seis años por la sombra ya no se puede utilizar todo ese todo esa área que se utiliza al comienzo entonces ellos hablan de una utilización más o menos de un 40% y mencionan algunos cultivos como medicinales como ñame también algunas sistemas silvopastoriles con conejos abejas etcétera en Brasil hay un gran reporte del de CEPLAC que es una institución dedicada a la investigación con cacao que ellos hablan mucho de los sistemas asociados con cacao y caucho en eso pues ellos destacan el flujo de caja favorable hay unos ingresos mayores por unidad de área también hablan de mejor una eficiencia mayor en el manejo y reciclaje de nutrientes también obviamente cuando los precios del cacao se bajan pues los del caucho ayudan o viceversa y también hablan de temas ecológicos de una mayor sostenibilidad y también de la disminución de los problemas de plagas y enfermedades en esto pues obviamente ellos hicieron mediciones han hecho mediciones de largo plazo y concluyen que el sistema agroforestal favoreció el desarrollo y producción del caucho o sea y eso vamos a explicar un poquito más adelante también hay otros sistemas con especies un poco más de más bajo porte con papaya con café y otros sistemas pues ya mucho más diversos con otras especies que como inclusive nuevamente mencionamos los higopastoriles con gallinas en el caso de Colombia hicimos un trabajo que terminó hace unos cuatro años donde hicimos una evaluación de sistemas agroforestales de pequeños productores en la Amazonía principalmente en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo ahí encontramos dos tipos de asocio unos que llamamos asocios temporales y los sistemas agroforestales en estricto sentido porque los asocios temporales son aquellos casos en los que el cultivo de caucho en los dos primeros años o tres primeros años recibe cierto tipo de cultivos asociados pero una vez esos cultivos terminan su ciclo salen del sistema y por lo tanto quedaría un monocultivo mientras que los sistemas agroforestales sí incluyen aquellas especies que perduran en el tiempo más allá inclusive de los primeros siete años que tiene el caucho pues como para empezar a producir por los ocho años y entonces eso se considera más un sistema agroforestal en el primer grupo o sea en el grupo de los asocios temporales pues encontramos algo que es muy usual es el plátano el cultivo de asocio con caucho con plátano encontramos caucho con piña también sembrado en el centro de los surcos tres surcos de piña encontramos caucho también con yuca algunas veces unos tres surcos de yuca sembrados en medio del caucho y ya en control los sistemas agroforestales que encontramos ya propiamente dicho en la Amazonía pues podemos destacar el del caucho con dobles surcos de pimienta o sea se utilizaba un doble surco de caucho una calle amplia de 10 metros sí y unos dos surcos de pimienta creciendo adecuadamente hasta el año 7 8 cuando empezaba un poquito hace rato también encontramos caucho con cacao similar un poco a lo que reporta Brasil en algunos casos también con doble surco otras veces con surco sencillo unas veces con un surco de cacao encontramos también plantaciones con dos surcos de cacao y otras encontramos hasta tres surcos de cacao que es algo que ya tiene algunos problemas como lo vamos a ver más adelante también encontramos unos sistemas de caucho con chontaduro donde el chontaduro pues digamos puede crecer pero hay que hacerle mucho mantenimiento porque o si no hay una degeneración por la sombra del chontaduro por el aumento de las plagas entonces ahí tenemos que mirar un poco también las distancias de siembra para que las raíces del chontaduro no compitan con el caucho y eso digamos no nos cause una ventaja de un sistema agroforestal sino una desventaja por competencia también encontramos algunos maderables como nogal achapo canalete caracolía barco cedro achapo ahumado que son una madera muy fina la del ahumado y esas también los encontramos en algunos arreglos y en algunos sistemas asociados con caucho obviamente esas maderas en algún momento salen del sistema y pues quedaría el caucho nuevamente solito entonces encontramos también ejemplos con frutales amazónicos como copasú arasá y borojó también caucho con café en caquetá encontramos un sistema hace muy poco de caucho con sachainchi en un caucho ya establecido lamentablemente ya a esa fecha el caucho estaba muy grande y afecta mucho la producción del sachainchi porque el sachainchi pues no requiere buena luz y cuando hay sombra pues su producción se ve sacrificada encontramos también algunos sistemas silvopastoriles en el caso de caquetá fue muy interesante ver el caso de caucho sembrado en franjas en unas pasturas nativas es algo muy innovador por parte del productor de Jesús Perdomo es un productor de mucha es muy innovador y colocó lo que hizo fue que utilizó franjas del potreo hizo 15 metros de ancho de la franja ahí sembró dos surcos dobles de caucho o sea cuatro surcos de caucho y esos dos surcos de caucho separados a una buena distancia para sembrar comida sembró plátano sembró cacao sembró otras cosas entonces es muy innovador lo estuvimos monitoreando cerca de tres años ese sistema y vimos cómo fue el desarrollo por ejemplo si ustedes ven aquí las fotos al lado izquierdo pues ven el cultivo cuando se inició la franja y ya a mano derecha un poco ya el desarrollo del caucho en esos sistemas lo mismo en la parte de abajo también el desarrollo de ese sistema agroforestal de caucho con pastas con praderas nativas encontramos también en Guaviare un sistema de caucho con braquiaria en el cual el productor pues sembró braquiaria hacía control de maleza cerca del caucho y ponía unas cintas para evitar que el ganado se acercara mucho a las raíces del caucho en los primeros años entonces para que no lo fuera a afectar posteriormente se hizo también una se hizo también una me disculpa un momento por favor posteriormente se hacía un control con nervicida con nervicida se hacía un control de malezas del braquiaria para que no afectara tanto el caucho también encontramos caucho con algunas especies forrajeras botón de oro y otras especies que aparte de brindar algún beneficio al suelo también pueden brindar alimentos a los animales ese botón de oro y vivimos también caucho con pastos de corte finalmente también hay una experiencia de caucho con ovinos así que ya no tengo fotografías porque no pudimos visitar esa finca una de las cosas que concluimos de este análisis que hicimos de los sistemas agroforestales que encontramos en esa región de la Amazonía nosotros lo dividimos como en cuatro aspectos porque uno diría bueno si la agroforestería es tan beneficiosa como yo lo coloco aquí en mi conferencia uno dice entonces ¿por qué no hay una adopción tan grande? ¿por qué no todo el mundo se vuelca hacia la agroforestería? sabiendo que tenemos unas ventajas comparativas en el caso técnico en los aspectos técnicos pues uno encuentra que de todas maneras hay todavía mucha dificultad a veces en los agricultores para tener toda la tecnología a punto entonces muchas veces no tienen ni los recursos para tener un buen manejo técnico del cultivo de caucho para tener asistencia técnica para hacer un buen manejo de enfermedades y pues eso no solucionan un problema no se van a meter con otro cultivo en el caso por ejemplo en Caquetá encontramos que hay sistemas agroforestales que son muy desordenados muy intensos o sea trataron de sembrar una hectárea de caucho y ahí dentro de esa hectárea de caucho sembrar otra hectárea de cacao por ejemplo y lo que hacen es que en el tiempo muestran que el sistema no funciona porque tanto el exceso de caucho en sombra afecta la producción de cacao como el exceso de matas de cacao de plantas de cacao crea un microclima que a veces afecta por ejemplo el panel de sangría entonces eso digamos es algo que no es beneficioso para venderlo como un buen sistema agroforestal obviamente también hay aspectos que tienen que ver con el manejo eficiente del terreno porque vamos a tener que tener un costo adicional si manejamos no solo una especie de caucho sino también una especie asociada y eso va a ser durante muchos años entonces eso hay que tenerlo en cuenta la selección del terreno también encontramos que puede ser un factor limitante a veces la gente cree hay una creencia popular de que el caucho puede crecer en cualquier tipo de suelos si el suelo está degradado entonces se siembra caucho y el caucho crecer ahí y eso digamos tiene sus limitaciones y si yo a eso le adiciono otro cultivo pues voy a voy a y sin haber hecho antes unas prácticas de recuperación de suelo pues voy a tener problemas ahí delicados en ese aspecto con respecto a la parte cultural pues encontramos que mucho del caucho que se siembra en la Amazonía es la gente utiliza un sistema muy extractivista que es sembrar el caucho y no cuidarlo mucho sino tratar un poco de ir a ver a cosechar a los 7 años y eso digamos es una dificultad enorme porque el caucho es como cualquier cultivo y si yo lo asocio con otro pues también voy a tener que tener un cuidado tengo que tener una cultura de agricultura no solo de extractivismo y eso digamos que puede ser un limitante obviamente la mano de obra y no solo la cantidad sino a veces también la calidad por ejemplo en el caso de los asocios de caucho con pimienta pues encontrábamos que la mano de obra de la esposa de los jóvenes es muy interesante porque puede ayudar a hacer ciertos manejos ciertas actividades que a veces son muy de cuidado las podas las amarras algunas cosechas entonces esa parte también de tener disponible mano de obra y mano de obra de calidad también a veces limita tener no solo caucho sino tener otras especies asociadas también una cosa que vimos que es muy cultural es que a veces creemos que un sistema agroforestal es la suma de dos especies colocar una especie y al pie colocarle otra pero no entendemos que el sistema funciona con unas ventajas que son las que tenemos que maximizar una especie le brinda a otra ciertos elementos como sombra como un ciclaje de nutrientes como un aumento de biodiversidad y eso puede ser una cosa muy interesante con respecto a política pues si es un tema nacional nosotros tenemos problemas con los subsidios con los créditos a veces no hay ni créditos de largo plazo para el caucho pues mucho menos para un sistema más complejo como el agroforestal la asistencia técnica tradicional nosotros los agrónomos y a veces los estudiantes del SENA y de otros tipos de instituciones pues nos enseñan mucho a especializarnos por ejemplo en el cultivo del caucho pero no a pensar en el caucho como un sistema más complejo más agroforestal donde hay entradas salidas donde hay interacciones que pueden ser muy importantes y obviamente no hay incentivos tampoco para estos sistemas que son más diversos que tienen unos servicios ambientales mayores en términos de biodiversidad de captura de carbono entonces eso también influye un poquito y finalmente unos aspectos de planificación que llamamos nosotros y es obviamente los recursos para el largo plazo o sea yo no le puedo decir a un agricultor como ha pasado en muchos de estos planes de fomento del caucho que es les financiamos los primeros dos años y después defiéndase como pueda y es muy difícil porque porque si el agricultor no tiene los recursos para sostener esos primeros siete años entonces uno tendría que pensar en alternativas agroforestales pero eso también vale eso también tiene un costo y ahí hay que pensar en ese pensamiento de largo plazo otra cosa de planeación es saber qué especies escogemos para combinar con el caucho porque sabemos que algunas especies no tienen mercado no son para el consumo de la casa entonces lo que yo asocie tengo que tenerlo muy referenciado en términos de mercado porque yo lo que estoy buscando es no solo beneficios en la parte ambiental sino también beneficios económicos y eso se puede digamos fortalecer con un buen mercado y obviamente pensar en la complementariedad de las especies definitivamente hay especies que se benefician hay especies que presentan competencia y si yo no cuido las distancias si yo no ubico bien geográficamente o en el plano estas especies pues puedo tener más dificultades de ventaja de agroforestería hay muchas ventajas que se mencionan algunas que tienen que ver con un microclima más moderado un cortavientos una menor transpiración menor evapotranspiración temperaturas más estables mayor confort para animales y plantas sombra cuando se necesita etcétera es una de las grandes ventajas por las que se utiliza del suelo hay una mejor infiltración algunas veces también puede contribuir a disminuir algunos problemas de plagas y enfermedades contribuye a mejorar la fertilidad del suelo a disminuir algunos temas como malas hierbas que nos toca estar haciendo control más seguido obviamente aumenta los ingresos o reduce algunos costos y eso también es un beneficio desde el punto de vista de la agroforestería y obviamente desde el punto de vista ambiental también hay algunos servicios como el aumento de la biodiversidad como tanto en la parte aérea como en el suelo también mejorar todo el tema de agua de paisaje la captura de CO2 la posibilidad que tenemos de sembrar asociados maderas para no hacer tanta presión sobre el bosque en el tema por ejemplo de leña aprovechar nuestras condiciones de bosque húmedo tropical somos una región de la Amazonía y parte de la Orinoquía que es bosque húmedo tropical y eso es una ventaja que no la tienen muchos países y nosotros podríamos digamos utilizarla con unos sistemas de estos más diversos más exigentes y obviamente una mayor estabilidad en la diversificación y la producción para el caso de nuestro trabajo de investigación pues hemos hecho énfasis en unas ventajas ya más puntuales por ejemplo en el desarrollo de las raíces del caucho ahora lo vamos a describir un poco el tema de disminuir algunos problemas de erosión algunos temas de aumento de materia orgánica de mejorar condiciones físicas y biológicas del suelo la retención de agua y por supuesto el tema económico que es fundamental cuando vamos a hablar con un productor él entiende todos los servicios que prestan pero es mucho más atractivo para él cuando nosotros le podemos mostrar que estos sistemas agroforestales tienen una ventaja desde el punto de vista económico cuando hablamos de raíces por ejemplo el caucho el caucho es un cultivo que en los primeros tres años la mayor cantidad de raíces está hasta los 30 centímetros eso en los 18 años a los 18 años en mediciones que se han hecho pues se ha encontrado que digamos la mayor el 80% de la concentración de raíces está en esos digamos en esos 30 centímetros o sea que esos 30 centímetros son un área que nosotros tenemos que cuidar mucho y lo mismo en términos de la distancia de las raíces las raíces a los 3 años más o menos están a 1.50 dependiendo del tipo de suelos y a los 18 años pueden llegar a unos 2.50 o sea que nosotros esos 30 centímetros y esos 2.50 es nuestra área de cuidado y todo lo que nosotros hagamos como aporte de biomasa como ciclaje de nutrientes como aumento de biodiversidad como materia orgánica como cuidados pues son la zona de raíces ahí es donde las raíces no solo en las calles si las mantenemos limpias con cero acción biológica solamente con la aplicación de fertilizantes químicos no nos va a funcionar el caucho en sus raíces superficiales necesita de qué comer y si nosotros estamos aplicando herbicidas o estamos pasando tractores no van a tener cómo alimentarse entonces es uno de los primeros digamos elementos que estamos teniendo en cuenta estos fueron ejercicios que hicimos en caucho y encontramos eso que dice la literatura de las raíces a los 30 centímetros hemos hecho unas mediciones de hojarasca que se deposita en el suelo por hectárea en algunas especies que tenemos asociadas en otro sistema agroforestal como huaca y marona copoazú marañón rambután y achiote y achiote y encontramos hasta 16.95 toneladas por hectárea de hoja que deposita el agua calmarona el marañón 9.46 el achiote 8.04 eso nos muestra que hay especies que están botando mucha hojarasca sobre el suelo esa hojarasca pues tiene diferentes velocidades de descomposición pero una vez que se descompone y se incorpora al suelo pues forma parte de esa alimentación a esas raíces que estábamos hablando hace un momento en un suelo del guaviare y encontrábamos que el caucho con una leguminosa como mucuna pues tenía muchas más raíces que el caucho testigo que estaba absolutamente solo también hemos encontrado todo el tema de aumento no solo en la cantidad sino en la calidad de esa fauna y de esa microfauna que está asociada al suelo o sea todo lo que son lombrices escarabajos hormigas termitas todos esos ahí repito un aumento en la cantidad y también en los taxones que nosotros podemos encontrar en esa diversidad en microorganismos pues por supuesto también hay hay muchos hay muchos muchos aumentos de estos microorganismos en un trabajo que se hizo en Macahual pues se encontraron muchas micorrisas asociadas al caucho y eso es algo que para nosotros nos llama mucho la atención de cómo estos sistemas pueden aumentar esa diversidad y esa cantidad de microorganismos y misorganismos que aportan al suelo y obviamente mejoran las posibilidades de desarrollo del caucho ¿sí? este es un trabajo que se hizo en Tailandia donde también a nivel aéreo hubo un aumento de mariposas hubo un aumento de aves y hubo un aumento de cierto tipo de fauna que también digamos se beneficia con estos sistemas agroforestales versus un sistema de monocultivo este es un trabajo también que se hizo en la China donde se encontró que la erosión por salpicadura era de 50.28 toneladas por hectárea y que era digamos mucho más alta que si tenían sistemas agroforestales con caucho ese es otro factor también que regula la caída del agua cuando se tienen otros árboles otros estratos en esto con respecto al análisis económico de los SAP en el trabajo que se hizo en la Amazonía pues se encontró que la pimienta por ejemplo es un cultivo que permite en esos ocho años generar cerca de 76 millones de pesos por hectárea esos son datos de ese año en ese año el precio de la pimienta estuvo espectacularmente bueno y nos daba unos rendimientos muy buenos de pimienta en las fincas que visitamos en Putumayo y encontramos pues esos datos de ingresos pero también encontramos que en Chontaduro se generaban también unos muy buenos ingresos en los ocho años que dura la fase improductiva del caucho en cacao y en ganadería pues menos pero también hay unos ingresos comparados que si tuviéramos el caucho solo ustedes saben que el caucho en los primeros ocho años pues no produce ingresos porque solamente está haciéndose inversión en el cultivo los asiáticos en sus trabajos han concluido que aunque requiere más capital y más mano de obra para el retorno económico y ambiental es mucho mayor que el monocultivo entonces ellos lo ven también como un tema de economía y ambiente para favorecer el sistema entonces nuestra propuesta de agroforestería pues está enfatizada en tres cosas uno es que no puede ser la misma distancia del monocultivo o sea yo no puedo tener un área tradicional de cultivo de caucho y encima montarle otro porque eso no va a funcionar así los 510 árboles tengo que hacer algún tipo de arreglo algún tipo de sacrificio alguna disminución de su número de árboles de caucho para poder yo asociarlo con otras cosas se deben también pensar en que si los suelos no son suelos buenos porque tienen algún grado de degradación por ganadería generalmente en la Amazonía pues es importante que podamos colocar especies también recuperadoras que aporten biomasa que aporten nitrógeno al suelo que aumenten esas posibilidades de vida del suelo para que se recupere ese suelo y ahí si pueda sostener en el largo plazo un caucho y se debe usar especies con tecnología disponible yo puedo encantarme con un modelo de caucho con una especie supremamente exótica supremamente rara pero si no tengo tecnología disponible en mi vereda en mi finca en mi municipio pues va a tener problemas porque voy a sufrir un poco por eso y también tengo que tener especies que me generen ingresos y ahí es donde estamos planeando pues sistemas agroforestales que nosotros los llamamos 3F que son sistemas que involucran especies de rápido crecimiento especies de mediano crecimiento o que entran en producción en el mediano plazo y algunas o como el caucho que entra a jugar un papel ahí de largo plazo porque empieza en el año 8 a hacer su producción a generar los primeros ingresos entonces tienen que haber especies con ingresos de rápido con medio y con largo plazo entonces tenemos unas apuestas ahí de unos desarrollos hicimos unos modelos con dobles surcos de caucho y separados los cauchos a 10 metros a 14 metros a 18 metros sembramos unas especies y con información que teníamos de otros ensayos que estamos haciendo calculamos estimamos cuánto podríamos nosotros recoger en esos 8 años y encontramos por ejemplo que en la distancia de 10 metros con algunas especies que asociemos que pueden ser maíz plátanos achainchi cacao cacay podíamos generar unos 18 millones de pesos en la calle de 14 metros unos 42 millones y en la calle de 18 metros unos 33 millones eso es adicional porque el caucho entra a producir después del año 8 entonces la pregunta que yo hago o yo tengo un monocultivo de caucho donde en esos 8 años solamente voy a hacer una inversión con 510 árboles o sacrifico un poco esos 510 árboles y mejor trabajo un sistema agroforestal de 14 metros de calle donde yo pueda obtener unos 42 millones de pesos en esos 8 años digamos que esa era la hipótesis yo como me la juego entonces ahí es donde estamos haciendo algunas mediciones de árboles mediciones de desarrollo mediciones de competencia es un trabajo que empezamos hace unos 4 años y estamos en esa estamos midiendo porque lo que queremos es mostrar esta hipótesis de que el caucho no se afecta de que hay un beneficio biológico y de que por supuesto hay unos ingresos económicos importantes hemos hecho unos trabajos en fincas en Guaviare donde ensayamos principalmente la adaptación de algunas especies asociadas con caucho ahí está en el listado de las especies sachain, chiachote, cacay huito, azahí, camucamu y copasú tenemos también una experiencia que empezamos en Guaviare con un SAF caucho rambután y tenemos una parcela en Corpoica en Agrosavia en La Libertad donde tenemos asocios como los que propusimos en esa hipótesis que tenemos que les mostré hace un momento esta es la parcela que sembramos en Guaviare digamos esa se sembró en abril del 2015 se continuó por tres años el trabajo pero lamentablemente se acabó pues los recursos se limitaron y no pudimos continuar estos son los árboles de huito de cacay de achote camucamu copasú azahí y sachainchi a los 14 meses a los 14 meses y esto es ya a los tres años digamos ya los árboles de huito los de cacay los de camucamu achote copasú ahí estaban con un muy buen desarrollo sachainchi tuvo muchos problemas porque era un área que venía de rastrojo y las plagas y enfermedades sobre todo la afectaron bastante pero produjo muy bien sus primeros dos años ese sachainchi aquí este es el otro trabajo que iniciamos también en el año 2017 sembramos inicialmente plátano maíz y básicamente era doble surco de caucho con rambután y después de tres años ya el rambután está produciendo o sea estas son las cosechas que se hicieron hace un mes por parte del productor de la productora y me mandó las fotos pues de sus árboles ya produciendo rambután y haciendo un mercado digamos de un asocio como les digo en esos tres primeros años es posible que ya no no vaya a obtener sino solo gastos en el caucho entonces cualquier alivio que le dé el maíz el plátano y este rambután pues es interesante en el caso nuestro el ensayo que estamos haciendo es como ya les había dicho unas dobles surcos de caucho estamos midiendo dos distancias entre árboles 3 metros y 2.5 y distancias entre los dobles surcos de 10 metros o de 14 metros o de 18 metros eso nos da densidades de árboles diferentes hasta 333 árboles de caucho en el de 18 metros con una distancia de 3 entre árboles entonces piense que estoy reduciendo casi la cantidad de árboles que yo pudiera tener en un sistema de monocultivo en un sistema normal pero eso es la investigación porque tenemos que sacar información de cómo afecta eso el caucho y cómo afecta eso los ingresos del productor esta es una foto de uno de los diseños pero yo quería mostrarles la secuencia un poco para terminar esta secuencia de cómo ha sido la parcela desde que se inició a los 2 meses a los 6 meses a los 9 meses 11 meses aquí ya está 14 meses ustedes ven ahí el botón de oro pues que lo hemos utilizado desde el comienzo de esa parcela un poco para mejorar condiciones de suelo a los 18 meses hicimos una resiembra de maíz en la calle de la calle del doble surco que nos queda 24 meses 34 meses y aquí a los 45 meses no tengo la foto de los meses recientes por unos problemas ahí que tenemos de un poquito de descuido de los árboles pero es unas mediciones que vamos a tener que hacer por lo menos hasta los 10 años estos son desarrollos también de los árboles asociados de cacay y el desarrollo de otros asociados como azaí cacao y el mismo sachain lo que yo les decía se hizo una siembra ya cuando el caucho estaba grande se hizo una siembra en el surco de maíz y se aprovechó digamos ese espacio adecuadamente y eso es un poco lo que lo que tenemos entonces básicamente lo que queríamos mostrarles es que el caucho tiene posibilidad de sistema agroforestal requiere algunos cuidados requiere alguna planeación requiere algunas inversiones algunos temas que son complicados pero lo que buscamos es que se beneficie el caucho en sus raíces en sus condiciones de suelo y que por supuesto genere ingresos adicionales al productor muchas gracias bueno salvadora a ti muchísimas gracias muy amable por tu intervención recordamos antes de dar la sesión a las preguntas que por favor lo pueden hacer a través del chat del PIR web y en youtube por el chat que allí aparece también al finalizar nuestro evento ustedes encontrarán que genera un enlace para que delinecen una pequeña encuesta las personas que realicen las personas que realicen esta encuesta pues les llegarán las memorias del mismo y las presentaciones del desarrollo del evento que se ha realizado durante la mañana de hoy este evento está siendo grabado y cargado en nuestra plataforma Rosavia TV para aquellas personas que tengan interés y no olviden visitar nuestra página web allí encuentran todos los temas de interés noticias y los eventos que estamos programando a lo lancho y largo del país bueno yo no veo en nuestra plataforma agradezco a los conferencistas se conecten con su pantalla para dar respuesta a las preguntas que nos han realizado yo allí no veo preguntas en nuestro chat de web voy a visitar la plataforma de YouTube para verificar si hay preguntas de las personas que nos están acompañando Guillermo hay una pregunta del señor Camilo Barreto que dice en este momento ah bueno para todos no perdón en este momento cuál es el cuál es el comportamiento en precios del caucho porque está deprimido que yo sepa entonces quisiera quisiera si hay algún comentario con respecto a lo que dice el señor Barreto y el señor Barreto también dice cuánto tiempo toma la que toma la exclusión del tricograma para luego salir a parasitar adelante Guillermo adelante Salvador Sandra yo le podría responder la parte de tricograma sí adelante bueno pues lo del tricograma digamos el tricograma que distribuyen en todos los laboratorios del país usted lo puede comprar y le solicita al laboratorio que la eclosión de las avispitas sea para el día que usted requiere digamos usted lo puede solicitar hoy para que le eclosione para pasado mañana entonces ellos le entregan un tricograma que le va a explosionar más o menos en un término de tres o cuatro días máximo entonces usted puede coordinar su liberación en la plantación de acuerdo a eso pero eso se puede colocar muy fácil de acuerdo puede colocar de acuerdo con el distribuidor o el laboratorista o el laboratorio que produce el tricograma ¿Algún algún alguna respuesta Salvador con respecto a la inquietud de temas de precios y este tema de interés de el señor el señor que nos el señor Camilo Barreto no, no sé Sandrita tú tienes lo que sí hemos venido monitoreando es que ha venido una caída de precios desde hace unos seis años y eso es un limitante enorme porque como es una especie de largo plazo uno no puede estar diciendo ah no pues entonces tumbo esto y siembro otra cosa es el pronóstico que existe es que en unos años en un par de años se reactiva nuevamente el precio pero ese es un tema que dificulta mucho la toma de decisiones por lo que les digo es un cultivo de largo plazo donde yo ya hice una inversión si yo hice una inversión si inicial de tres o cuatro años el precio se cae yo no puedo ir a tumbar eso y entonces ahí es donde también insistimos de ese enfoque agroforestal que le permita a la gente amortiguar un poco ese dolor o sea esa pérdida de precio una situación bastante complicada con el precio delante a nivel de Colombia Gracias Salvador Camilo al respecto el dato puntual no te lo tengo pero si es bueno tener en cuenta lo que menciona Salvador y que básicamente la calidad del caucho que se produce o no cumple con ciertos estándares pues conlleva que haya un mercado insatisfecho con unos altos costos de transacción si quieres al correo me puedes enviar esa pregunta yo te ayudo consultarla específicamente porque en este momento no puedo acceder a los archivos de pronto donde te podría dar un dato más detallado Gracias gracias Sandra gracias Salvador bueno Andrea Sánchez nos pregunta ¿es posible acceder al sitio web C-Caucho ya se puede tener acceso a estos resultados? Bueno Andrea en este momento precisamente dentro de las jornadas que hay de socialización de resultados está una de las presentaciones de C-Web C-Caucho en esta fase están realizando algunas validaciones revisando modelos y esperamos antes de diciembre ya puedan una vez se presenten esos resultados ya se hayan realizado las pruebas que necesitan entonces ahí al respecto pues mencionaría que es importante que estemos pendientes de esas alertas de divulgación porque va a ser allí donde nos van a dar una fecha puntual para consulta pero pues tiene que ser digamos que nuestro panorama está que sea este año entonces por el momento un poquitico más de espera mientras que los compañeros afinan todos los detalles que tienen detrás de todos esos procesos de movilación bueno hay una pregunta que dice el señor Camilo Barreto el caucho no sería conveniente sembrarlo con yuca por la potencial y mayor presencia de gusano cachorro hay unas digamos claro cuando uno ve la conferencia del doctor León uno dice si yo aumento la población de yuca aumento la posibilidad del gusano cachón pero el pequeño agricultor tradicionalmente utiliza la yuca como un sistema de asocio en guaviares lo que evaluamos en los primeros dos años que vimos yuca sembrada en esto no vimos un problema grave de cachón la recomendación es si siempre esa recomendación se ha dado preferiblemente no utilizar yuca yo no la utilizaría después del año dos o tres porque comienza a sufrir mucho por sombra y puede aumentar un poco el problema pero inicialmente en lo que digo en lo que observamos en campo con los productores no vimos que se disparara el problema de cachón pero existe el riesgo porque como dicen ustedes es ataca digamos a las dos especies por igual gracias a ti salvador muchas gracias por la respuesta mira nuevamente señor camilo barreto nos pregunta cuántos lusanos cachón por hectárea se consideran plaga y afectación económica para aplicar tricograma u otra actividad bueno con respecto a la a la a la pregunta anterior de acuerdo con salvador al afirmar que pues el asocio con yuca y caucho debe ser en las etapas iniciales de caucho por ahí los primeros tres años teniendo en cuenta que hay que hacer manejo de gusano cachón en yuca si está la yuca con el caucho el cachón siempre va a preferir la yuca más que el caucho entonces hay que hacer manejo de gusano cachón en yuca ese sería que en caso de presentarse hacer la liberación y ahí vamos a la segunda encadenamos con la segunda pregunta ¿cómo es el criterio para determinar cuándo hacer la liberación entonces el conocimiento de los adultos que son las polillas que les mostraba inicialmente es importante cuando ustedes vean polillas de gusano cachón que son muy atraídas por la luz en las casas ustedes ven polillas están en la época que es digamos inicios de las lluvias o antes de inicios de las lluvias hay que liberar lo otro es conocer las posturas los huevos de gusano cachón que también se los mostré en la conferencia están cómo se reconocen los huevos entonces en el momento en que veamos un huevo una postura de gusano cachón ya se debe liberar porque la liberación de tricograma es un control preventivo para evitar que haya larvas de gusano cachón entonces los criterios son esos conocer los adultos las polillas y estar revisando en las hojas frescas jóvenes en los terminales en los cogollos si se encuentran huevos de cachón al encontrar un solo huevo ya eso quiere decir que hay población de adultos del gusano cachón que están de polillas que están colocando huevos entonces ahí se hace la liberación gracias a los conferencistas por este evento tan importante para el sector del sistema productivo de caucho muchas gracias a todos los participantes que se hicieron presente que se vieron con nosotros conectados recuerden que es queda grabado en la plataforma agrosavia tv youtube y a ustedes agradecerles muchísimo no olvidar diligenciar la pequeña encuesta una vez cerremos el evento muchísimas gracias a los asistentes y un muy saludo especial a los investigadores quienes sacan este tiempo de la mañana de hoy para dedicarle a este sector productivo una feliz tarde para todos y les deseo un buen almuerzo y un buen regreso a que sigan conectados con nuestras plataformas y nuestros eventos que publicamos todos los días feliz tarde muchas gracias gracias a todos adiós a los memorias del evento. Gracias por ver el video.